Un día como hoy, cumpliendo el compromiso suscrito en México con Fidel, el directorio revolucionario llevó a cabo una de las acciones más intrépidas de nuestra historia. El 13 de marzo de 1957, la tiranía patistiana descubrió que no sólo enfrentaba en la Sierra Maestra a quienes iniciaban la lucha armada, ahora debía encararla también en La Habana. Aquí, donde concentraba sus mayores fuerzas y lo principal de su maquinaria represiva, el tirano tampoco podía sentirse seguro. En una tarde como la que tendremos hoy, entregó su vida combatiendo José Antonio Echeverría Bianchi. Culminó así su existencia breve, intensa y creadora. En poco más de dos años, había transformado radicalmente al movimiento juvenil, liquidando la corrupción y la politiquería que lo lastraban, rescatando la FEU y su tradición revolucionaria, organizando a los estudiantes secundarios, apoyando al sindicalismo antibatistiano y convirtiendo a la colina en refugio del pensamiento y la cultura, asfixiados por la dictadura y en baluarte de la solidaridad internacionalista. Su generosa contribución a nuestra historia, la de José Antonio y la de Fructuoso, y la de quienes junto a ellos pelearon hasta el final, no cabía en unas pocas palabras. Basta decir que por ellos, Cuba y la universidad cambiarían para siempre y jamás volverían al pasado vergonzoso que con su sangre supieron vencer. Actualmente, cuando América Latina se encuentra en una situación convulsa, Nicolás Maduro junto al pueblo y las fuerzas armadas que lo siguen, defienden los preceptos libertarios de Bolívar y Martí y la fidelidad de Chávez a esas ideas. En Venezuela hay una revolución digna, que no baja la frente ante presiones externas e injerencias en asuntos soberanos. Cuba sabe lo que es vivir bajo amenazas de ese tipo y aprendió, como lo hace hoy la revolución bolivariana, que los principios no se negocian. Es deber de los estudiantes universitarios ratificar su apoyo a la hermana Venezuela, como diría nuestro José Martí, denos Venezuela en qué servirles y tendrá en nosotros un hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!